¿Qué onda? ¿Qué tal? YouTube, en este vídeo vamos a hablar de relaciones. Ok, primero que nada tengo que aclarar que yo no soy ningún experto en relaciones. Cada relación es única, cada relación es especial y cada relación es diferente. Pero yo quiero compartir esto porque me ha hecho crecer y me ha hecho más fuerte el poder comprender esto. Y es que este año cuando estaba escribiendo mi lista de propósitos y profundizando y buscando las raíces de cómo me quería sentir a partir de lograr mis metas y mis propósitos para poder conectar lo que pienso con lo que siento, la cabeza con el corazón. Me cayeron muchos veintes y uno de estos veintes es que ya llevaba yo muchos, muchos años en una relación que realmente no me estaba haciendo sentir como yo me quería sentir. Aceptarlo fue y es algo difícil, pero bueno, obviamente pues yo me quiero sentir amado, me quiero sentir valorado, me quiero sentir apapachado, me quiero sentir feliz, me quiero sentir contento, me quiero sentir pleno. Quiero sentir que puedo ser quien soy y que soy respetado por quien soy, como soy. Ya llevaba años en una relación que no me estaba haciendo sentir como yo me quería sentir. Y bueno, ya habíamos tronado y luego nos volvimos a reencontrar y luego nos, y luego pasaron cosas. El cariño, pues hay mucho cariño, hay muchísimo cariño. Pero yo no me estaba sintiendo como me, como me quería sentir, no me estaba sintiendo respetado, ni amado, ni, ni. Y también sentía que había una falta de sinceridad. Yo soy una persona muy honesta, muy sincera. Y me gusta también sentir que hay sinceridad. Entonces, aparte de la comunicación, yo creo que la sinceridad es lo más importante para que una relación funcione. Entonces, después de intentarlo y de intentarlo y de intentarlo y de tratar de rescatar, y bueno, no me malentiendan, pasé momentos increíbles y maravillosos en esta relación. Uf, muchísimos, muchísimos. Y esos son los recuerdos bonitos que me llevo en el corazón. Pero decidí cerrar este ciclo, porque si no saco a esta persona de mi corazón, no me voy a dar chance yo de poder, de poder encontrar a una persona que me haga sentir como, como me quiero sentir. Me hubiera encantado que las cosas fueran diferentes, pero al final de cuentas, pues no vamos a cambiar a la otra persona, de la misma manera en que nosotros mismos no nos gusta que nos traten de cambiar. Yo creo que no hay una fórmula mágica para hacer que una relación funcione. Y si la hay, por favor, alguien dígame. Lo único que sé es que tenemos que pensar cómo queremos sentirnos en nuestra relación y preguntarnos, ¿me estoy sintiendo como me quiero sentir en esta relación? ¿Me estoy sintiendo bien? ¿Me estoy sintiendo feliz? ¿Me estoy sintiendo amado? ¿Me estoy sintiendo valorado o no? Uf, en fin. Ojalá alguien pueda darme un buen tip. La verdad es que yo, después de esta relación, estoy un poco cauteloso y no me interesa tener compromisos de ningún tipo y es difícil, es difícil. Pero estoy cerrando un ciclo y lo cierro muy agradecido porque hubo momentos increíbles que para siempre me han marcado y que gracias a esas experiencias y a todo eso hoy soy la persona que soy. Más fuerte. Con más sabiduría. Y también tengo mucha más claridad con respecto a cómo me quiero sentir. Y me alegra mucho poder llorar en frente de ustedes. Uf. Pero bueno, piénsenlo. ¿Vale la pena estar en una relación si no te estás sintiendo y si no te está haciendo sentir como te quieres sentir? ¿O no? Gracias por ver este video. Ya saben que les mando todo mi cariño y nos vemos en el próximo video. Bueno, ¡Suscríbete! Gracias.